Soy Luis Guillermo Patiño, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB. Esta noche invito a todos los televidentes para que vean a fondo. Estaremos trabajando un tema muy importante como lo es el de las relaciones internacionales de Colombia y las pérdidas históricas de nuestro territorio por una blanda política exterior. Los invito.